El arco rival no pudimos concretar, salvo el gol, pero yo estoy conforme con lo hecho por los jugadores, creo que estamos creciendo como equipo también, es importante la continuidad de los jugadores para que ellos se vayan encontrando también dentro del campo, se vayan conociendo y así podemos crecer como equipo, más allá de ir a buscar los resultados que con la camiseta de River siempre se tiene que buscar el resultado, si se juega bien mejor, uno no se olvida de cómo se tiene que jugar en River, pero hay circunstancias que hacen que tengamos que pensar y trabajar un partido para buscar el resultado. Juan José de Aquil, Nicolás Distacio para Radio Mitre, vinculado a esta última respuesta, a uno le da la sensación de que se han conseguido en estos tres partidos, sobre todo en el Clásico con Boca, mejores resultados que rendimientos. ¿Tenés la misma visión como que River desde la calculadora le cierra y quizás en cuanto al juego le ha faltado un poquito en estos tres partidos? Puede ser, son puntos de vista y yo acepto los comentarios de ustedes y la visión que tienen desde fuera de un grupo y que ustedes quisieran que River juegue mejor, yo también ambiciono eso. Pero hoy en la situación que está River necesitamos ir creciendo despacito, pero seguro. Se dio un paso importante hoy con este triunfo. En el fútbol no hay merecimientos, porque si era por merecimientos creo que el primer tiempo tendríamos que haber hecho un gol más y eso nos hubiese dado otra tranquilidad y hubiésemos jugado el segundo tiempo de otra manera. Pero bueno, esta es la actualidad que tenemos, que se va a sufrir, se va a pelear, creo que tengo un equipo de hombres, un plantel, un grupo que sabe lo que quiere y que estamos encontrando el camino a mejorar. Pero ya ves que tenemos un compromiso el próximo sábado que es difícil en Santa Fe, o sea que hay que ir a trabajar los partidos. No nos podemos dar el lujo de pensar que tenemos que jugar bien para ganar un partido. Tenemos que trabajar ya desde el martes el partido del sábado. La palabra de J.J. Hablamos el viernes de la importancia de que puedan llegar al gol tanto los defensores como los volantes. Esto se ha dado contra Boca, se ha dado hoy frente a Olimpo, son seis puntos y hasta eso te pone contento. ¿Y hasta qué punto te preocupa el tema de que no hagan goles de volanteros? O como decís, si las situaciones están ya van a venir los goles de volanteros. ¿Cómo? No te escuché bien, perdón. Que si seguís pensando que a lo mejor las situaciones las tienen y ya van a venir los goles de delanteros. Sí, primero felicitarte a vos personalmente por todo lo sucedido con vos. Yo soy un gran periodista y te tengo mucho respeto, así que felicitaciones. Gracias, gracias. La verdad es de todo corazón. Ya sé, lo mío también es de todo corazón. Sí, con respecto a la pregunta es importante crear opciones de goles y hoy creo que se logró las opciones y no las pudimos concretar. Pero si podemos crear las opciones tenemos que seguir trabajando para que se concreten. Eso es lo bueno y que fue un equipo compacto, un equipo al que me gusta ver jugar dentro del campo con esa actitud, con esa decisión y a buscar el resultado. El primer tiempo River fue a buscar el resultado. No nos olvidemos que Olimpo es un equipo que trabaja muy bien, que es muy prolijo y que tiene buenos jugadores. Que a Independiente sobre la hora le sacó un empate, que lo vi con Argentinos Juniors también jugó un buen partido, que no tuvo suerte. Y nosotros respetamos hoy al rival que nos tocaba, pero sabíamos que teníamos que hacer nuestro trabajo y creo que los jugadores lo hicieron muy bien. Gracias. 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 Gracias.